¡Pelea de puños! El reconocido actor mexicano, o deberíamos decir, boxeador Eduardo Yáñez, se encuentra nuevamente en el Ojo de la Tormenta tras protagonizar un reciente y jugoso escándalo. Nuestro protagonista más icónico en las peleas nos ha demostrado lo mucho que detesta la prensa. Esto se pudo ver cuando Yáñez arrebató el celular a la reportera Patti Cuevas en la premiación que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado lunes 24 de junio. Todo comenzó cuando la reportera cuestionó acerca de la vida religiosa del actor, cosa que lo molestó. ¿Quién dijo eso? Fueron las palabras del actor al escuchar aquella pregunta y con la mirada molesta buscó entre la prensa a la reportera, para después arrebatarle el móvil y el palo de selfie también. La versión del actor fue que la periodista exageró los hechos y aseguró ya haberle devuelto el celular, cosa que la reportera negó por completo. Pero lo que el actor mexicano probablemente no sepa es que de verdad podría ir a la cárcel. Bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga, está bien. La reportera, luego de sufrir tremendo ataque por parte del actor, se dirigió rápidamente con las autoridades para poner una denuncia en contra de su agresor, el cual estaría siendo abusado de robo y podría generarle consecuencias legales graves. Cabe resaltar que no es la primera vez que Yañez se comporta de manera violenta con la prensa. Él ya es caserito de los pleitos con los periodistas. En el 2017, Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca, recibió una cachetada por parte del actor mexicano. El video se viralizó generando muchos memes entre los internautas de internet. Yañez fue criticado duramente, pero también hubieron otros que lo apoyaron, debido a que el reportero preguntó acerca de la vida privada del hijo del actor, cosa que lo irritó. Pero su mal carácter también lo ha llevado a perder papeles de actuación. Yañez fue vetado de Televisa tras no haberse llevado bien con sus compañeros y, sobre todo, con el productor de la novela Si nos dejan. Y en el 2020, uno de sus asistentes se proclamó ante los medios por despido injustificado. ¡Qué estrés trabajar con este hombre! Lo peor de todo es que no tiene intenciones de curar su mal genio, a pesar de que informó a todos sus fans y televidentes que inició una terapia psicológica. Justamente luego del incidente de la gran cachetada del 2017, siguen las mismas. La solución para él siempre será la molestia. Creemos que es alérgico a los micrófonos porque siempre que ve uno se pone como loco. Estamos seguros que no tendremos que esperar mucho tiempo para volver a deleitarnos con otro chingadaso. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Quién será la próxima víctima de Eduardo? ¿Merece un castigo luego del robo del celular a la reportera? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de las peleas más jugosas de las celebridades mexicanas. ¡Hasta la próxima!